A menos de dos días de las votaciones municipales de este 6 de noviembre, el Frente Sandinista mantiene en las calles a su militancia para asegurar la participación de sus partidarios en unas elecciones sin competencia política, a la vez que exige a los trabajadores del Estado que garanticen su voto temprano ese domingo y que envíen una selfie de su dedo manchado con tinta indeleble a sus grupos de WhatsApp. Trabajadores del Estado relataron a Confidencial que jueces y funcionarios del Consejo Supremo Electoral estuvieron a cargo de capacitaciones políticas en las que el mensaje era que se tenían que ganar las elecciones y se les dieron las orientaciones sobre el día de las votaciones, que incluye probar que asistieron a las urnas. Unos 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a estas votaciones, en la que solo participan el Frente Sandinista y otras cinco agrupaciones políticas consideradas colaboracionistas de la dictadura. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El investigador de diálogo interamericano Manolo Orozco considera que el régimen de Daniel Ortega maneja los recursos de la cooperación internacional sin transparencia y una de las razones es que las entidades que le donan o prestan dinero no aplican las cláusulas democráticas que condicionan las donaciones o préstamos. En su estudio La radicalización dictatorial en Nicaragua de represión a extremismo, Orozco señala que el gobierno de Nicaragua ha incumplido todas las cláusulas de inclusión social, género, medio ambiente, corrupción y prácticas contra el lavado de dinero, que forman parte de los contratos de préstamos. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica, PECIE, son las entidades que financian al régimen Ortega Murillo, sin que haya un rendimiento de cuentas transparentes. En Confidencial.digital, lea los hallazgos de la investigación de Manolo Orozco sobre la falta de transparencia en el manejo de la cooperación internacional por parte del régimen de Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes se reunió este jueves con el Papa Francisco a quien le expuso la realidad de la Iglesia Católica de Nicaragua, cuyos obispos han sido tildados de golpistas y terroristas por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. La arquidiócesis de Managua dijo en una declaración que el jerarca fue recibido por el pontífice en una audiencia privada, en el marco de su visita a la ciudad del Vaticano. Brenes se encuentra en Ciudad del Vaticano desde el sábado pasado, donde ha participado en reuniones con los obispos que integran el Consejo Episcopal Latinoamericano y los de la Conferencia Episcopal de Italia. La audiencia con el pontífice se realiza en un momento convulso para la Iglesia Católica de Nicaragua, ya que el régimen mantiene en casa por cárcel al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, mientras siete sacerdotes fueron o están siendo procesados judicialmente, al igual que dos seminaristas y un laico. La organización Texas Nicaraguan Community denunció que los familiares de los migrantes Francisco Tellez y Kelvin Torres Medina, quienes se ahogaron en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, no han podido realizar las pruebas de ADN para su reconocimiento en las morgues de Estados Unidos por falta de apoyo de las instituciones nicaragüenses. Según la organización, los familiares acudieron al Ministerio de Gobernación, la Cancillería y Medicina Legal en Managua para realizar las pruebas, un requisito indispensable para repatriar los cuerpos. Sin embargo, no les dieron respuesta. Explican que la comunicación con el cónsul nicaragüense en Houston, Texas, Samuel Trejos, se perdió porque el diplomático no contesta ni las llamadas ni los mensajes de los familiares. El Ministerio de Gobernación canceló este viernes 98 organizaciones sin fin de lucro, nacionales y dos extranjeras, en su mayoría evangélicas y otras que abordaban temas de niñez, salud, medio ambiente y desarrollo social. Con esta cancelación de personería jurídica, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acumula 2.681 organizaciones nacionales y extranjeras, eliminadas desde 2018 y de este total 2.607 fueron anuladas este año. Las dos organizaciones extranjeras canceladas son la Asociación Filial Roble Alto de Costa Rica y el Ministerio Misionero Misión de los 70 de Estados Unidos, que según el MIGOP estaban en abandono. Por el lado de las nacionales, argumentaron que incumplieron con sus obligaciones ante las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.